Quiero decirte que nuestra amiga colombiana que se llama Laura por el mundo me la traje a probar los típicos salvadoreños aquí de Ataco y pues vamos a darle bichos que bonita es la ciudad de Ataco nunca pensé probar esta ahorita mira la yuca frita oye mamita linda te estoy invitando a mi fiesto escucha mi salsa buena y mi guaracha y el rico son oye mamita linda te estoy invitando a mi fiesto escucha mi salsa buena y mi guaracha y el rico son hola familia sean bienvenidos a un nuevo video y a una aventura más bichos y ahora me los he traído para el pueblo hermoso de Ataco pero bichos ahora no ando solo me acompaña una persona que ha venido directamente desde Colombia que ya se la voy a presentar y pues ahora vamos a probar lo que son los típicos salvadoreños hola que tal como estas? esta bien ahí eso miren ahí sabe hey gracias por ver los videos te da pena gracias buena onda ahí dale chocala chocala ahí está gracias ahí muy amable que lindo encontrármelos en la calle bichos tiene pena pero ya vamos a tomar una fotito ahí con él ajá dígame si 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 tomemos la foto ahorita yo te veo ¿usted me mira? si de verdad en YouTube ay no y él se venía usted ah miren pues sonríe ahí para el video un saludo ahí eso bueno si tomemos la foto nos vamos a tomar una foto ahorita gracias por ver mis videos muy amables bichos como les estaba diciendo que lindo encontrármelos en la calle que bonito es que se acerquen y me pidan una foto a mi me da pena bichos me da pena pero muchas gracias saben que los quiero mucho y ustedes son muy especiales y muy importantes para mi y bueno vamos a continuar con el video quiero decirles de que nuestra amiga colombiana que se llama Laura por el mundo no sé si ya han visto el contenido de ella ella su contenido como lo dice el nombre de su canal Laura por el mundo se dedica a hacer videos en cualquier parte del mundo que chivo la verdad y pues ahora ha venido el Salvador nuevamente y me dijo a Tilio eh grabemos ya veníamos hablando desde hace rato y yo le dije claro Laura cuando vengas el Salvador y me dijo ya estoy en el Salvador entonces vemos lo vamos a grabar y ahora me la traje a probar los típicos salvadoreños aquí a Taco y pues vamos a darle bichos que bonita es la ciudad de Atac baila mi salsa baila 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 ricos son mi nena baila mi rico son estoy cantando pa ti escucha mi serena baila mi salsa porque tu sabes que tengo el don que tengo el don mi nena baila anda eso es bueno bichos y aquí tenemos a Laura una vuelta Laura vuelta eso aquí les presento a Laura es un gusto que estés aquí en mi canal y es un gusto que estés nuevamente aquí en El Salvador creo que estás pasándotela súper bien ¿verdad? ay siempre siempre te gusta ya vengo más contenta porque me siento muy parte de ustedes ya eso parcera me llega me llega eso vaya Laura ahora te he traído a un lugar aquí en Ataco donde vamos a probar típicos salvadoreños ya has probado algunos yo sé pero hoy vamos a tratar de probar los que te faltan como dices perfecto Chivo ¿qué te parece el lugar ambientizado? hermoso me encanta porque es muy colorido es muy bonito o sea a mí me gustan mucho los colores entonces cuando está todo es súper pintado llama la atención muy llamativo mira que aquí está mira ese es el trogos la ave nacional de El Salvador ajá los marañones ya has probado los marañones los marañones sí sí no he encontrado los marañones sí has probado los marañones pero no o sea pero no las frutas sino como tal el fruto o sea frutos secos pero no has probado así la fruta así así cortada no así no Laura Laura ¿qué está pasando? Laura tenemos que probar eso son tetelques por cierto queda tetelque en la garganta ajá a unos a otros no ¿qué hago? ácido de picazón no ajá como reseco carraspera ajá sí carraspera ah ok y allá es el mágico González sí sí no lo conocían el señor mágico González el pital ya fui amigo eso próximamente al canal fuimos al pital eso mira allá los farolitos los farolitos sí es una tradición muy característica de acá correcto eso en noviembre lo vas si no estoy mal es que estoy anotando cositas para vivir esos días especiales de El Salvador y poder ir a explorar como es el tema eso pero es curioso porque sé que es como va muy alineado al día de velitas de Colombia que lo hacemos pero es igual así o es una vela que pone no son pues si quieres colocar farolitos velitas como el día de las velitas ajá entiendo va mira que aquí está la esquina donde sucede la magia el café que se acuerda que se acuerda que fue el cabal del lote mira el cipitillo de los huevitos que le dije te acuerdas lo que me estaba riendo si es un personaje mitológico de El Salvador el cipitillo la cibonaba que dice pero cuál es la historia vale mira te lo voy a explicar medio medio así yo sé que a vos te gusta mucho investigar informarte yo sé que lo vas y te puedes abocar soy curiosa si sos muy curiosa el cipitillo es un niño que come ceniza que come ceniza ceniza ajá que tiene los pies para atrás como está ahí mira tiene un sombrero grande y sale a vigiar a las muchachas en los ríos ajá y le silba o sea es un picarón ya es un picarón es un papucho no entiendes Eva sí eso hace es característico de acá es mitológico de El Salvador porque mucha gente cuenta es una leyenda es una leyenda de El Salvador ajá que los ha salvado ajá ay Dios mío sí que lo han visto que es un niño chiquito con sombrero así así amigos dejen en los comentarios si ustedes han visto al Laura en el río si entonces llegamos en el ritillo ey te voy a hablar te voy a hablar en colombiano qué linda parce te voy a decir gracias a mi amor ajá ahorita vamos a hacer algo ahorita vamos a hacer algo eh se hizo se ha hecho viral bueno ya tiene tiempo de que se haya hecho viral un ticto de que encontrías a una colombiana y le preguntabas oye ¿tú eres paisa? y ella decía si soy paisa ¿por qué? dime papacito te decís ah le puedo decir así decíselo ahí para que se derrita nos lo sufecta bueno está bien lo voy a hacer yo no soy yo no soy paisa porque amigos en Colombia tenemos diferentes formas de hablar depende de los lugares en que estén pero sí les voy a dar el gusto mi amor muchas gracias papacito bichos hay que ganarse el papacito en la calle el papacito hay que ganárselo si te sale un suscriptor un seguidor y te dice Laura dime papacito ¿le dices papacito en la calle? claro que sí mi amor papacito rico vaya bichos ahí está si encuentran a Laura en la calle díganle Laura dime papacito pero se aparecen con un atorcito primero vaya hay que ganárselo nada las manos vacían ok hay que ganárselo una pupusita pero con quesito y con a ver y con loroquito ahí está me encanta bueno Laura a lo que venimos vamos a almorzar ahorita con típicos ok vamos a ver el menú y le damos no quiero más problemas quiero más fiesta y alegría en mi vida estoy trabajando todos los días pero no siento mucha pena la semana está por terminar vaya bichos ahorita Laura ya subió al menú ella ha venido como tres veces a su lorra cuatro veces cuatro veces ella ya probó varias cosas pero ahora vamos a probar algo que no ha probado algo que ya hace rato me vienen hablando el chuco ya me han hablado mucho el chuco conseguido hasta este día hasta ahora vamos a ver el chuco a mí me gusta el chuco hay personas que no le gustan a mí me encanta el chuco me encanta el chuco lo puedes ¿cómo has oído vos que se bebe el chuco? que le ponen frijol ajá y ya y que es extraño chilito también chilito sí, chilito chilito picante sí, chile, chile chile chile, frijol y bueno vamos a probar el chuco y no ha probado yuca con pescadita no y ahora la vamos a probar también Dios mío y vamos a probar pupusas de ayote las probé pupusas de ayote ¿de cuál las has probado? las generales me gusta mucho pollo con champiñón es que verdad pollo con queso pollo con queso me gusta mucho frijol con queso ajá de hecho hace poquito probé el aguacate ajá la de aguacate sí, sí, es buena la de aguacate sí, es buena la de aguacate no he probado nunca y también ajalapeño ajalapeño y la de revuelta también sí, la de revuelta con queso sí, con queso ajá ok sí, como las básicas, ¿no? sí, sí, las más como tradicionales ajá y la loca y la loca que lleva de todo me comí una loca ¿te comiste una loca? ¿tú son grandotas? sí, sí, sí wow me llega me llega me llega me llega esa amiga ¿cómo se llama? Paisaiba no, yo soy Kaleña Kaleña, perdón Kaleña esa amiga colombiana te voy a decir está en Wanda eso vale entonces vamos a probar todo eso y le vamos a seguir grabando a ver qué más a ver ya vino el chuco lo que me ha contado unos amigos y he visto comentarios de video entonces unos que les encanta otros que no, que no que para nada no le gusta el chuco sí y no, entonces como que no se queda con la intriga ok ahora vas a salir de la ¿serán llorones? ¿o serán? ¿qué tiene un gusto? ¿o qué pasará? ok va, mira lo típico que te den un chuco que te lo den un huecalito de morro ese es un huecalito de morro y te lo ponen ahí uy te lo ponen aquí para que no se te vaya a dar vuelta ok obvio está caliente amigo está calientito bueno, aquí, ¿qué tiene acá? ¿qué es esto? frijoles, son frijoles negros ah, miércolos negros es que es la combinación es exótica o sea, como un atol digamos que para en Colombia sería como una colada prácticamente con frijoles 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 ahora le vas a echar ¿qué le pongo? ¿qué le pongo? entonces aquí al guayse ¿al guayse? y tiene chile ajá huele ese a mí me gusta el olor del guayse no le mata ¿te gusta? normal va entonces vas a probarlo sí, sí pero subarlo me parece algo sabe maní ajá, algo maní bueno, eso tienes que echárselo al chupo y el chile, siento que tienes que echárselo ese chile es normal tienes que echarle el chile medido a tu gusto ok he hecho un poquito tienes que echárselo todo ¿todo? todo, todo vean, pues estás preparando y exóticas y muévelo, sí revuélvelo ok no, no, no no, no, Laura este este tenía que regalar el chile, no el chile, no el chile normal este tenés que regalarla Isa, miren a ver esa consistencia ese chupo es tan rico ¿a usted le gusta? a mí me gusta el chupo sí a ver y un poquitico de aunque a mí me gusta el picante la verdad me encanta el picante vale, entonces ahí está ¿para qué le eches? entre más picante mejor que queme la garganta una ¿mucho? este es todo no, no, la misma bueno, es que ahí tu gusto ahí tu gusto ahí la misma apruebalo, hoy sí pruébalo a ver pues Dios tu primera sí, tu primera vez probando chupo nunca pensé probar esto ahorita de verdad sí me sorprende a ver le pongo a frijolcito dale, sí también, sí es raro no sabe mal pero es extraño es muy diferente es que le falta como sal ¿de verdad? sí no es pasable no lo elegiría pero es pasable es que le falta sabor o sea, ajá ¿a lo sientes? sí ok ¿y lo estás poniendo con frijoles? sí, sí, claro ok bueno, no ¿no te gusta? no, me gusta no te gusta no le gusta el chupo a mí lo personal sí me gusta el chupo me gusta más yo creo que me gustan más los tipos que son como más dulces ah, ok, ok por eso me gusta muchísimo el atol de elote ajá, el atol ajá, ese es muy rico y en estos días pero había uno atol de piña es bueno también el atol de marañón es muy bueno no lo he probado no lo he probado ay, me emociona sí, después damoslo ahora aquí hay sí, sí, sí y damoslo ahora pues me encanta el mar hermana hermana ¿crees que me traes un atol de marañón también? por favor por favor, ajá un atol de marañón un atol de marañón ahora va entonces yo sí me lo voy a detornar no, ese chupo sí, no no fue aprobado no te gustó no, no, no está bien, está bien qué cara de felicidad gracias miren que me gusta que en ese lugar tiene todo así súper rápido ajá, súper rápido los atoles y todo y tiene todos los típicos pueden ir con mucha hambre o pueden ir con gran hambre como dicen ustedes qué rico está eso ese estilo de fruta ay, Dios mío normalmente se come así mira a ver es normal ver en una esquina a una señora vendiendo chupo y todos sentados ahí así con el sonido ya que sabes preparar atol chupo ¿no? puedo tragarlo bueno, no tragarlo porque ahorita lo estoy haciendo molestando bichos yo sé que me van a decir ya tío, yo deja de tomar ese chupo yo sé yo hago ese sonido pero puedo molestar no creas a veces uno va a hacer ese sonido normal tomando sopita delicioso qué buen chupo venden aquí vaya Laura vamos a tener que probar ahora el atol de marañón hágale pues vaya atol de marañón dale a ver qué rico si te gustó este es dulce por eso le ha gustado me encanta está rico tiene un buen toque aquí y mira la canelita que tiene para comérsela me encanta comerme la canela ok ya mastica y esos pujidos me encanta muy rico ok bueno lo veamos le gustó el atol de marañón demasiado rico si es muy rico muy 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 rico yo lo máximo al marañón es comérselo como fruto seco ya mira la yuca frita la yuca frita que rico wow pero es que de circo si pececitos y que huele la verdad que rico huele huele a pez pero huele rico con el pezito combinado dios miren no pensé que iban a venir tan así tan rico tan tan grande bueno yo nunca me han hablado mucho de estos pececitos ¿cómo se llama? de pesquita les dicen de pesquita pero no o sea en mis cuatro veces acá no lo había visto en vivo y ni lo hubieras probado jamás no todavía no ok pues ahora es el gran es el gran día dios mío no puedo creerlo tienes que comérselo tienes que comérselo todo junto la yuca con la pepezca bueno bichos y nos acaban de traer ya lo que es camote la rigua de frijol y un elote loco este yo sé que ya lo habías comido vos pero este ya te va a ganar de comer el elote loco pero lo pruebas solo una vez puedes probarlo por segunda vez si tú quieres claro que sí va bicho entonces estamos esperando las pupusitas porque Laura quiere que probar todo 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 porque todo así wow o sea hemos pedido bastante la verdad cuánto hemos pedido como siete platos si nos faltan las bebidas todavía cuatro cinco faltan las pupusas de ayote el desayuno típico el desayuno típico bueno pero hemos venido a comer Laura así que disfruta bienvenida a mi país y disfruta de estas delicias salvadoreñas que yo sé que te va a encantar así que vamos a seguir esperando lo demás bicho y ahorita nos vamos a aguantar sí difícil bueno tenemos un montón de comida Laura dios ya me llené solo de ver tanto solo de ver tanto ok vaya porque vas a comenzar no sé porque empezamos empecemos por lo más por lo más que empecemos con algo medianito ok digamos esa la rigua la rigua una rigua de frijol de frijol bueno yo la he probado solamente con queso solo con frijol tú eres paisa yo no soy paisa pero soy caleña pero le puedo hablar paisa si usted quiere mi amor yo no soy paisa pero pues claro obviamente conozco la gente paisa y pues acá aman los paisa entonces siempre bien hable paisa mi amor como no complacer a mis queridos salvadoreños eso es dicho se van a derretir cuando les hablen así bueno vamos a probar esto ¿no le suena solamente así? ahí hay crema y hay quesito lo puedes si tú quieres le quieres acompañar con cremita y quesito ¿está rica? eso es como sale en el cielo ay sí se ha parecido exactamente eso los ángeles cantaron o sea bueno está rico sí sí muy bueno tu primera vez probando riguas con frijol eso ¿te gustaron? con frijol está muy buena no hice esta mordida pero última mordida ¿qué puedo decir eso? bien Laura espectacular me encanta mi alegría que te haya gustado es patinante veo con que seguimos sigamos con ¿qué era eso? la pupusa es la pupusa de ayote correcto acábanle con esa con la pupusa de ayote ok démosle con esa bueno por acá están las tortillitas ese chocolate el chocolatico miren algo que me gusta mucho es que acá todo lo sirven en cosas como tradicional de barrito anteriormente la gente solamente consumía cosas así o sea eran muy ¿es pesado todo? todo es pesado nada de platos amigos todo así ok vamos a hacer este para acá bueno miren lo lindo que tienen todo el encurtido encurtido o curtido curtido el curtido aunque yo le digo encurtido no sé el curtido que rico en la tacita me encanta la verdad yo amo los detalles así eso yo lo he aprendido ¿cómo se come una pupusa? eso eso está caliente que rico miércoles que rico demasiado rico bueno y se agarra así ¿sí o qué? sí correcto y va para adentro para adentro es de ayote tu primera vez jugando pupusa de ayote ¿está bueno? está buenísimo está bueno ¿verdad? está delicioso una buena forma de comer ayote para que no digan a mamás que es que no nos alimenta de forma correcta ok ok está bien bueno al parecer sí bueno le gustó solamente el chuco no le ha gustado vale ok y me recortes del chuco ¿qué quieres jugar ahora? vaya esa palabra me gusta vaya de acuerdo me encanta yo la digo mucho vaya vaya pues acá es súper tradicional bueno yo creo que podemos continuar a ver ya probamos esto este ok es el camote sí porque vamos a dejarlo más pro para lo último si te gusta lo dulce eso es dulce sí solo así ¿cierto? sí sí solo así interesante ese es con dulce es con dulce está hecho con dulce muy rico conservado ¿cierto? sí miren que es muy chévere porque de verdad es chiste amigo y todo el cuento pero las mamás de verdad le dicen a uno coma verduras coma vegetales yo no sé qué y para uno es muy difícil pero cuando lo presentan así de esa manera con cosas muy ricas que no se lo va a comer sí porque eso está bien rico bien delicioso demasiado delicioso está muy rico ¿te gustó también? muy rico sí ok bueno lo hemos hecho bien solo el pobre ya todo el chuco no clasificó dejándolo lo más fuerte para el oído de acuerdo bueno entonces ya probamos todo solo nos faltaría la yuca con la pepezquita y el platillo típico el típico el platillo típico bueno ¿cómo revolvemos el típico? sí tienes que comértelo así ¿uno con uno? sí ¿eso qué es? no sé qué es ¿qué te hicieron? ¡ah! es salsa es como lo pediste a la ranchera es verdad tienes que echárselo el huevo encima ¿la salsa? ¿en serio? sí, salsa sí, sí ¿en serio? ¿de a... ajá de la ranchera ah, ya con ranchera yo pensé que ranchera era como con pelitos pelitos sí, como con salchicha pues ah, no ranchera lleva salsa así en Colombia tú pides un huevo con ranchera te van a dar huevos con con pero es que fíjate que cuando hay lugares que te venden huevos a la ranchera muy diferente yo creo que en cada lugar te venden huevos a la ranchera diferentes ajá pienso yo es mi humilde opinión vea pues le das a salsa hasta se vea ¿se ve bueno? sí dale, provecho queso fresco no es conmigo ahí lo tenés quítale un pedacito ahí eso va acompañadito ahí con el desayuno muy bueno ¿eh? el queso es lo mejor o sea yo lo único que hacía pronto no lo repetiría es el frito pero estoy acostumbrada tanto al frito a esos que están ahí sí son buenos son ricos son ricos son muy buenos esos los platanitos se los comes con crema ¿es con crema? sí tienes que bajar ahí la crema esa cosa ajá el salsa no está bien es con cremita el platanito con cremita muy rico ¿te gustó? sí ok pero una vez en la semana ok y frijolitos nos los vas a echar y la pruebas para ver cómo están rico muy rico eso pues me alegro que te haya gustado miren que en Colombia no comemos los frijoles así sino que solamente es enteros ajá pero a mí me encantó o sea yo no tenía ni idea cuando llegué acá fue que vi que los frijoles los hacían así que los licuaban y pues ya los fritaban y todo el cuento muy buenos en el desayuno con pan francés demasiado rico 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 vale hoy sí vamos ya que viene lo más fuerte yuca con pescadito ¿cómo lo vamos a hacer pues? ¿puedo probar primero un pescadito? dale vamos a ver si vamos a ver un pescadito solito está buen pescadito con todo el ayuquita un poquito fuerte un poquito que de saladito saladito pero está bueno vamos a probarla con todo un saladito rico me imagino que el sabor como que se equilibra con correcto correcto y la yuca así o temo sí así así también tiene como picadillo de encurtido sí tiene encurtido le echo algo así pescadito y salsita no ahí va todo ya dale para dentro ¿te gustó? está bueno está bueno pero te gustó sí combina combina un poquito extrañé la combinación es que no fue es que yo ya vi que primero pujas cuando pujas es que está muy 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 porque te ha gustado te ha llegado al paladar está bueno está bueno pero sí es extraño hay que acostumbrarse es diferente sí cada país tiene sus cosas diferentes igual yo en ratán probé camarones empanizados de coco wow nunca había probado eso sí estaba muy bueno nunca lo había probado pero estaba muy muy rico dicho si quiero decirles también de que pásense al canal de Laura que se los voy a dejar en la descripción del video para que vayan a ver sus videos y la vayan a apoyar vayan a suscribirse porque anda haciendo contenido bien chivo en nuestro querido El Salvador y en todas partes del mundo y en todas partes del mundo si lo quieren ver desde la perspectiva de una colombiana pues ahí está el canal de ella aparece como Laura y ya llevamos rato de ser amigos con Laura amigos cibernéticos que por fin nos conocimos en persona ya llega vale entonces vamos a comer ahorita ya tuvimos aquí la experiencia de Laura de una colombiana probando lo que le faltaba de cosas típicas salvadoreñas exactamente hoy terminé de probar las cosas típicas eso entonces le ha gustado me ha encantado la vamos a terminar de comer y ya le voy a seguir grabando un poquito más porque ya sí andamos hambre porque ya fue el almuerzo pero qué bueno me alegra que te haya gustado la mayoría porque sí todo el chuc ah no sí ese no ese no ese no va y ese me lo voy a comer yo porque este ya lo probó ella va ya sabe ya lo que sabe de hecho les cuento que en Colombia también lo hacemos así ajá solo es que se asa y no se le pone nada sino solamente sal y aceite y mantequilla y limón no no sal y mantequilla te lo recomiendo con sal y limón ay me acuerdo sabe muy rico también bueno entonces bicho ahora no vamos a hablar más y vamos a almorzar bye muévete miente con el ritmo que te traigo escucha bien mi ritmo que te traigo gózalo gózalo disfrútalo 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 muévete miente con el ritmo que te traigo bueno bueno ya venimos ahorita de comer y le quiero regalar algo a Laura un regalito típico de acá así que escoge ahí algo que quieras a Laura le gusta mucho lo que es nuestra cultura y nuestras cositas típicas de hecho hace poco le compre a mi bueno a mis hermanos siempre le compro vestido en otro lugar hace unos años ya tiene un vestido en salvador ay que chivo que chivo bueno entonces ahorita vamos a ver aquí lo que tú quieras mira que bonito se ve eso que nos recomiendan un avión mira tiene que ser algo chiquito porque como saben yo viajo por el mundo no lo queres perder siempre debe estar como lo que yo algo que pueda usar y que no lo dejas perder que no lo vayas ya me di cuenta ya me di cuenta que pierde cosas Laura bueno pues usame la cartera también muy bien mira esa bien pulpurizada esta muy bonita mira mira a ver si me caen todas las tarjetas hace chivo no tiene tantas aperturas esta muy linda mira esa esta preciosa ya si miras ya que si 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 mira bastante pero sería lindo que era el salvador no a esta se les puede grabar mire 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 a esta se les puede grabar no hombre lo que usted guste a esta a esta también se les puede grabar a esta que dice el salvador estas porque son tejidas ajá no le ponen esa cámara y ahora camina camina y seguimos a tocar guásalo seguimos a bailar disfrútalo siempre voy cantando guásalo con el ritmo que va a arrollarlo disfrútalo ay gózalo ay gózalo guásalo disfrútalo 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 muévense con la salsa buena guásalo que le ofrecen bajo la tata guásalo para que tú sepas bueno seguimos le llevaste uno un día a tu hermano pero no me puede confirmar que le llevo una le llevaste uno pero pilas no me va a no te vas a ver me quiero comer cuidado te voy a asomar super lindas si son bonitas increíble ¿sabes gustarlas? eh si claro pon el cojito aquí y ya no 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 ves Laura ahí es ajá también ahí están los triqui tracas ay sabes tiqui taca taca tiqui 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 taca ¿ya escogiste? vaya bichos Laura ya escogió lo que quiere llevarse amo los bolsos los bolsos un bolsito un bolsito bien bonito una mujer típica una mujer típica y le van a poner ahorita de salvador que chido ¿la hubiera que regalarte? yo pues ¿y si me queda feo? ah no Laura ¿la hubiera que grabar usted? Laura es que te lo puedo dejar feo y no quiero que te quede feo créeme no quiero hacer ser responsable es que no quiero que me quede feo Laura quiero que te lo lleve bien bonito quiero que te lo lleve bien bonito aquí en la madera va a dejar tú me quedo jugando mejor yo te lo creo que le voy a dejar ¿verdad? vean así como de uy mira eso vean imagínate tienes solo una oportunidad tienes solo una oportunidad ¿verdad? no está buenísimo acá le puedes ¿no? ¿quere ver? ah sí solo que acá le tiene que ser más despacio porque aquí es madre y es fuerte sigue salvado en grande pero no le vas a quitar el sí yo creo que eso es Laura pero mira que la buena es chiquita y como la buena es chiquita y ¿sabes qué? salvador bueno ah guau mira como se quema mira eso bueno para contrataciones ya saben al DM el labio labio por el mundo la viajera ¿cómo se llama esto? la marcadora la marcadora ay juputa hay que hacerla como superficial porque si no se quema el bolso ajá no muy fuerte y un corazón eso ¿y otro corazón? ese y otro corazón eso que lo mira ay salvador la bola de Laura roja Laura roja ahí está ¿qué chivo te quedó? le quedó bien bonito si bien bonito te quedó mejor que a mí quizás si le quedó mejor que a él y vaya que si estás a tu gusto mira es que aquí donde ve la niña Laura pintaba antes y hacía un montón de artesanías ok te dije Laura en América tiene talento ahí está se la pongo en bolsita vale entonces se la voy a pagar ahorita está muy lindo muchas gracias bueno ya sabes con gusto para que te lo lleves ahí sí bueno bichos si ustedes quieren venir a comer típicos aquí a taco donde venimos nosotros aquí está el emblemático y famoso mural que dice taco miren ve y aquí en esta segunda planta allá están los típicos allá es donde andábamos ve que se llama plaza cardino chichi chichi así se llama aquí ve cabalito en frente del mural ve y bueno familia hasta acá voy dejando el video espero que les haya gustado que sean entretenidos Laura te gustó me encantó eso me llega me llega me agrada que hayas conocido un poquito más de El Salvador y esta es tu casa que sigas disfrutando que te sigas divirtiendo que sigas conociendo que te la sigas pasando súper bien sí hemos hecho unos videos en el canal de Laura que ya si no están disponibles podrían entre unos días van a estar disponibles así que en la descripción hay que dejar el canal de ella que aparece Lau X Poder del Mundo y voy a ver el contenido de ella que está súper chivo y Laura ha sido un gusto conocerte en persona te aprecio y te quiero buena amiga muchas gracias una parcera una parcera entonces ahora sí nos vamos a ver hasta la próxima ocasión y no olviden portarse bien les mando un beso en el mapache salud bichos salud Laura salud bichos salud bichos salud bichos